Hola, mi nombre es Tom. En mi sitio web shapeyourface.com, que significa en español dar forma a su cara, describo un ejercicio para los músculos de la parte anterior del cuello. En este video voy a mostrar como se hace este ejercicio correctamente. Los músculos principales de la parte frontal del cuello son el esternocledomastoideo y el platisma. Y el esternocledomastoideo es de dos gruesos músculos que van desde el esternón hasta los huesos mastoides. Y el platisma es una hoja ancha y plana de músculo que cubre este esternocledomastoideo. Pero hay otros músculos más pequeños también. Uno de ellos es el esterno iodeo, un músculo importante en la producción de sonido como el habla y el canto. Usted puede ver todos estos músculos en el dibujo anatómico al fin de este video. Este ejercicio tonifica todos los músculos debajo de la barbilla y en la parte frontal del cuello, donde el envejecimiento a menudo deja su huella de deterioro. Ahora, mientras se inclina la cabeza hacia atrás, presione la lengua firmemente contra el techo de la boca. Esto aprieta todos los músculos debajo de la barbilla en la parte frontal del cuello. Ahora, inclinar la cabeza hacia abajo mientras se relaja la presión en la lengua. Para empezar, repita este ejercicio en tres grupos de diez repeticiones y hágalo tres o cuatro veces por semana. La lengua debe ser sostenida contra el techo de la boca con una presión pulsante. Es esta presión pulsante de la lengua contra el paladar, lo que hace trabajar los músculos del cuello. Usted puede experimentar con este ejercicio. Yo suelo hacer dos o tres movimientos pulsantes de la lengua contra el techo de la boca cuando inclino la cabeza hacia atrás. Y así es como se ve este ejercicio de lado y voy a hacer un montón de repeticiones de modo que podrá ver cómo responden los músculos del cuello. Y así es como se ve este ejercicio. Aunque este ejercicio parece engañosamente fácil, no se entusiasme demasiado cuando empieza a hacerlo. Usted no quiere que forzar los músculos del cuello con demasiado ejercicio demasiado pronto. Cuando sus músculos, los músculos del cuello se acostumbran a este ejercicio, tal vez en un mes, en dos meses, entonces puede agregar, añadir más repeticiones y un poco más de intensidad. Este ejercicio perfila la línea de la mandíbula y lo da definición. Una línea de mandíbula descuidada y con una papada le hace parecer y sentir más viejo. Una línea de mandíbula de perfil suave y limpia hará que se sienta capaz de comerse el mundo. El dibujo que sigue este le mostrará el aspecto que tienen los músculos del cuello y dónde se encuentran ubicados. Y esto le ayudará a visualizar lo que tendrá que hacer para mantener estos músculos en forma, en buena condición. Una cosa más. Yo tengo 81 años. Naturalmente no me gusta este número, pero lo revelo porque quiero que usted sepa que es posible mantener una línea de mandíbula limpia con este ejercicio y mantenerla incluso hasta una edad avanzada. Gracias por ver el video.